El viejo oficio campero Su lujo sobra cabal, delicada sin igual A la que honró con sus manos, siendo su don artesano Una reliquia inmortal La estancia al espartillar, en el pago hechas comús Lo vio llegar a la luz, en su entorno familiar Primogénito, ejemplar, de los dieciséis que fueron Los hermanos que supieron, que irse a campo cazando Hasta que fueron rumbeando, solitos pan de pudiero En rancho se acerenció, después que alzara el vuelo Dejando atrás aquel suelo, de la estancia Andes se crió Ahí prontito se acenció, y unos trevejos austeros Macetas, lenas y cuero, y en constante sacrificio Se fue amoldando al oficio, de hacer el arte campero En una antigua casona, con jardín y galería Va adquiriendo la maestría, que su sentir ambiciona Una pieza, pobretona, de ladrillo y piso de tierra El lugar donde se encierra, con los cueros pa'l trabajo Y maceteando a destejo, a sus costumbres, se aferra Hay tres caderas de asiento, con cueros crudos vacuno Y bajo el techo lo uno, colgando sogas y tiento Y mientras, desvira atento, una lonja bien sobada Se le pierde la mirada, sobre el fino del cuchillo Que va reflejando el brillo, sobre su cara gastada De cuchillo en la cintura, calzada atrás de la faja Que fue la negra mortaja, envolviendo su figura Y adornando la pintura, de ese perfil bien campero Lucía un negro sombrero, de bombacha y de botines Que fueron prendas afines, a su rasgo de soguero Esos trabajos oriundos, de sus manos artesanas Fueron grandiosas ventanas, que nos mostraron al mundo Obras de origen fecondo, de habilidad infinita La que deambula y transita, más allá de la frontera Porque sus joyas campera, fueron de tarama exquisita Hoy una lesla dormida, bajo las hogas colgada Quedó sola y arrumbada, ante su triste partida No pudo atarle a la vida, el tiempo y la eternidad Pero siempre quedará, bien trenzado en la memoria Como un pedazo de historia, que jamás se olvidará Yo no pudo atarle a la vida, el tiempo y la eternidad No pudo atarle a la vida, el tiempo y la eternidad Pero siempre quedará, bien trenzado en la memoria